El Derecho a la Seguridad Social Tienes derecho a la democracia Tienes derecho al asilo Tienes el derecho de tomar responsabilidad Y nadie Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber Tienes derecho a la Seguridad Social Tienes derecho a la Seguridad Social Tienes derecho a la Seguridad Social Tienes derecho a la Seguridad Social